Sandra Cuevas, Margarita Zavala, Felipe Calderón o el Comandante Borolas aparecen en una foto en la cual todo parece ser que fue en España, en Madrid, España aparecen en esta foto que realmente es de lo peor que podrá ver usted hoy en este día y cuál es el motivo de esta reunión en España el cual ya se sabe que Calderón pues vive en España así como Peña Nieto y Zainas de Gortari que está haciendo Sandra Cuevas en España con estos dos personajes el motivo es que Sandra Cuevas, la MSista, ahora Sandra Cuevas quiere formar un partido político nuevo que sea propiedad de ella que ella sea la fundadora de este partido político ¿por qué? porque si es que apenas se metió a MC, a Movimiento Ciudadano con Dante Delgado no me acuerdo este personaje siniestro de MC pero ahora Sandra Cuevas pues prácticamente le quiere dar la espalda y esto es muy irónico hablando en el tema de Sandra Cuevas es muy irónico ¿por qué? porque ella dice que no está de acuerdo con el PRI ni con el PAN y es por eso que se fue a MC ahora que quiera formar un partido político es interesante porque quiere también unir a panistas y es el caso de que quiere el apoyo de Calderón y de Margarita Zavala o sea, quiere formar otro PAN y esa es la mera realidad porque MC, también yo lo he dicho en anteriores videos MC prácticamente es como un PAN 2.0 porque prácticamente parte de la misma ideología política muy conservadora del PAN y Sandra Cuevas obviamente está harta yo pienso, está harta de escuchar a Dante está harta de escuchar a los líderes del PRI y del PAN del PRD ya no porque el PRD ya dejó de existir pero ella quiere mandar y prácticamente esto concuerda con su ideología si usted no recuerda hay unos videos en donde Sandra Cuevas dice que a ella le encanta el dinero y obviamente, o sea, no está manteniendo dinero pero un político con mucho dinero es peligroso porque corre demasiada pues sí, puede volverse demasiado corrupto demasiado corrupto en ese sentido ¿Le gusta el dinero? Me gusta mucho el dinero ¿Lo tiene? Todo me lo gasto ¿Le gusta el dinero y por eso quiere ser jefa de gobierno? No, me gusta el dinero, toda la vida me ha gustado y por eso toda la vida he trabajado Y a esto yo auguro que Sandra Cuevas primeramente el capital político no lo tiene no tiene capital político si no es y aquí también está un punto que también reúna el apoyo de Claudio X González porque alguna vez Sandra Cuevas dijo que ella admira a este personaje siniestro que se llama Claudio X González el cual tiene un enorme capital económico y también entre comillas social porque está a cargo de la famosa Marea Rosa y también Claudio X González tiene a su haber ser dirigente o formar parte de las supuestas de las supuestas asociaciones civiles así que al plan de Sandra Cuevas de tener un partido político suyo pues prácticamente le augura tener un PAN 3.0 porque el 2.0 es Movimiento Ciudadano y el 2.0 es Movimiento Ciudadano